El caso de Madeline McCann ha dejado perplejos a los investigadores y a los aficionados de crímenes reales desde la noche en que desapareció estando de vacaciones con su familia en la ciudad turística de Praia da Luz, Portugal, en el 2007. A pesar de ser el caso de persona desaparecida más denunciado de la historia moderna, según The Telegraph, Madeline, de tres años en ese entonces, nunca fue encontrada, ni tampoco su secuestrador. Casi 14 años después de haber sido secuestrada del apartamento de vacaciones de sus padres, los investigadores creen estar cerca de saber al fin qué ocurrió, y están pidiendo ayuda al público. Los sospechosos fueron desde un vecino del mismo complejo de apartamentos hasta los propios padres, pero la verdad eludió a todos. Ahora, las autoridades alemanas creen tener al responsable bajo custodia y, como informó Variety, será el tema de un nuevo documental de tres partes en Discovery Plus, que se estrenará este año. Veamos entonces al último sospechoso del caso y si podemos obtener alguna información sobre la desaparición de Madeline McCann. En junio del 2020, hubo un posible avance en el caso. Según The New York Times, las autoridades alemanas tenían encarcelado al que creían responsable. Identificado como Christian B., de 43 años, ya estaba en prisión por violación y sus muchos antecedentes penales incluían tráfico de drogas, robo, abuso de menores y agresión sexual. Se sabe que vivió un tiempo en Praia da Luz y sus alrededores, desde 1995 hasta el 2007, año en que desapareció Madeline. Tuvo varios trabajos en la zona, entre ellos el de camarero, y se sabe que irrumpió en casas y habitaciones de hotel e incluso vendió drogas en esa área. Las autoridades británicas y alemanas publicaron un par de fotos de los vehículos que él utilizaba mientras vivía en Portugal. Un sedán Jaguar y una furgoneta Volkswagen, instando a cualquiera con información sobre estos vehículos o el paradero de Christian B., el día del secuestro, que se ponga en contacto con ellos. Esperar que el público pueda ayudarles a averiguar qué estaba haciendo el 3 de mayo del 2007 entre las 9.10 pm y las 10 pm, hora del secuestro, y poder resolver así el misterio con esta nueva información y con el documental. Esto supondría un alivio para los McCann, ya que poco después de la desaparición de su hija, tanto el público como la policía comenzaron a sospechar de que Jerry y Kate McCann eran los culpables. The Australian Broadcasting Company afirmó que los perros que enviaron al apartamento de Praia da Luz y a su auto de alquiler detectaron sangre en 13 ocasiones distintas. Los McCann fueron interrogados, pero nunca acusados. La prensa sensacionalista británica publicaba constantemente afirmaciones no verificadas sobre la culpabilidad de los padres, ya que una simple foto de Madeline en la portada aumentaría sus ventas. Allí decían que Kate se mostraba fría y sin emoción en sus apariciones públicas. En el 2008, algunos de esos periódicos publicaron disculpas y pagaron una indemnización en un caso de difamación que los McCann presentaron contra ellos. BBC informó que los medios impresos por Xpress pagaron a la familia 550 mil libras esterlinas que se donó a la campaña Find Madeline. El periódico admitió publicar afirmaciones sin ninguna prueba y que los padres eran completamente inocentes.